Mérida. Un conductor sufrió dos choques en el mismo lugar y en menos de media hora. Mérida. El doble accidente ocurrió hoy por la tarde en la calle 77 con 52 del centro. Los involucrados el conductor del automóvil Atitude, con placa ZCP 843A, transitaba sobre la calle 77 de oriente a poniente. Al llegar al cruce con la calle 54 chocó por alcance a un tsuru que hizo alto delante de él. Los conductores llamaron a sus respectivas aseguradoras para solucionar el accidente. Momentos después, el conductor del automóvil Civic, placa ZBB 464B, frenó, pero debido al piso mojado resbaló, y se impactó con la parte trasera de la Atitude. Al lugar llegaron agentes de la Secretaría de Seguridad Pública y representantes de las aseguradoras, estos últimos para asesorar a sus clientes, quienes después de llegar a un acuerdo se retiraron del lugar. Ernesto Pinzón te puede interesar, se confunde un extranjero en el centro y choca. Ernesto Pinzón te puede interesar, se confunde un extranjero en el centro y choca.